Indus Solidaria comenzó el 7 de diciembre del año pasado en el cual una familia del barrio Tajamar, de cerca de la escuela, había acontecido un incendio en su domicilio y bueno, los alumnos interesadamente decidimos aportar un granito de arena de nuestra parte para poder asistir a la familia que la estaban pasando muy mal. ¿Alumnos todos de la industrial? Somos alumnos todos de la industrial los que empezamos esta iniciativa. Hicimos una colecta grande en lo que fue el acto de colación del año pasado y bueno, como vimos que la familia Parra había recibido bastante ayuda, nosotros decidimos parar por nuestra parte, pero nunca nos imaginamos que al otro día íbamos a recibir un llamado de Candelaria también pidiendo ayuda solidaria y sin dudar, sin dudar, nos subimos a un colectivo y nos fuimos a ayudar allá y a ver la situación en la que la familia se encontraba. Puntualmente, ¿cuál es la ayuda que ustedes le dan aparte de donarle cosas? Aparte de donar, nosotros damos el tipo de ayuda de concientización de la familia, del cuidado, de distintas partes, ya sea de la salud y demás. Y no solamente, también un apoyo moral y psicológico, porque muchas veces las personas se sienten un poco fuera de lo que es el contexto de las cosas que les están pasando, entonces es bueno siempre tener un apoyo de otras personas que vienen de lejos para que sientan que puedes ir adelante. ¿Ayudaron a esa familia después de ser en Candelaria? ¿Y también en qué otras familias estuvieron ayudando en estos últimos meses? Y este 7 de marzo, hace tres meses desde que iniciamos Indus Solidaria y hasta el momento hemos asistido a 50 familias, no solamente de posadas, sino de otras localidades y parte de otra provincia también que nos vinieron a llamar. Y bueno, ahora estamos puntualmente trabajando en dos barrios, que son el barrio Chacra 145 y la Chacra 246, en el cual asistimos a cinco familias de la 145, conocimos sus casos y bueno, le hicimos llegar parte de nuestras donaciones, parte de nuestra ayuda y hoy tenemos una actividad en la Chacra 246 de preventizando lo que es el dengue porque lastimosamente la ayuda no llega a ese barrio, ellos lo denominan como el barrio olvidado, por así decirlo, porque no llega la asistencia, hay muchísima gente enferma, muchísimos niños que están en condición extrema, extrema pobreza, familias, entonces Indus Solidaria se comprometió en ir hoy y bueno, preventizar lo que es el dengue, el medio ambiente y seguir con esta concientización y hacer un corte de pasto y una actividad creativa para los chicos y para que la gente sienta ese apoyo. ¿Y cuántos alumnos están participando de esta Indus Solidaria? Somos 200 alumnos, no solamente de Indus Solidaria, sino de otras instituciones que se acercaron también y obviamente las puertas de Indus Solidaria están abiertas porque Indus Solidaria abarca muchísimas cosas, entonces también es un llamado para toda la juventud que quiera acercarse a Indus Solidaria, es parte, todos somos parte, incluso personas adultas se acercaron y hoy conforman parte de Indus Solidaria. ¿Ustedes trabajan con la ayuda de la gente, digamos lo que la gente le da, no tienen otra entrada? En este momento nuestra entrada, que fue el jueves 27 de febrero, que hicimos entrar un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual el Ministerio, ese proyecto lo tomó sumamente bien y también agradecerles a ellos porque nosotros pensamos que llegar, o sea, que íbamos a atarrar un poco la ayuda de la Chacra 145, pero gracias a que la Ministra Benílida Demer nos brindó todo su apoyo, toda su fe en los jóvenes, más que nada, pudimos hacer entrega de unos módulos de alimento y también ayudar a esas familias que están pasando bastante mal. ¿A dónde la gente le puede encontrar a ustedes? A nosotros nos puede encontrar en mi domicilio, que está por López y Plan Iba Perón, por el momento no contamos con un lugar físico, pero sí juntamos las cosas en nuestras casas y bueno, de ahí vamos destinando a distintas partes que están necesitando. ¿Radios sociales? Sí, Indus Solidaria es la página de Instagram y de Facebook también. ¡Gracias! ¡Gracias!